Tenemos el gran gusto de tener a Federico González en línea. Fede, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí, como siempre. Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por llamarme. No, por favor. Vos sabés que, lo decía en la apertura, hay casos que vayas a ver por qué pegan tanto en la sociedad cuando esto es tan común, lamentablemente tan común. La Argentina es la tierra, Federico, donde cualquier cosa puede pasar, la trata de blancas, la trata de personas. Viene pasándose tanto tiempo. Vos fijate, qué horror, ¿no? Qué horror para un pueblo que ocurre algo así y el comisario es el lobo que ataca a las ovejas. Qué desastre. No sé, ¿cómo estabas viviendo toda esta situación tan angustiante? Sí, bueno, coincido con lo que decís. Son los ecos de una Argentina feudal y delincuencial, donde todo puede ocurrir, lo más horroroso. Claro. Y bueno, pasan los años y cuando ocurre esto, todas las voces coinciden en que esto no puede ser, algo hay que hacer, pero sigue aburriendo. Yo contaba casos que viví, ¿no? Gente que me ha dado testimonio en las fronteras. Vienen con bolsos de guiti, te roban, te llevan los pibes, ¿viste? Es una locura. Las fronteras, yo creo, y se lo decía recién a Raulo, decirle colador es hablar bien de la frontera, porque cuando vos tenés un colador por lo menos algo queda, ¿no? De algún lado. Las fronteras son la catarata del Iguazú. Tú, Federico, vos pasás lo que vos quieras. Nadie te va a preguntar nada. Yo no sé, es una cosa de locos esto. Bueno, pero eso lleva a otra reflexión también, que vivimos tan enfocados con la agenda política convencional, que si el dólar baja, que si no baja, que si la ley base, que eso te anestesia de todos los problemas argentinos endémicos que no tienen solución, que tienen difícil solución, o que son un problema potencial. Mirá, por ejemplo, cambiando de tema, no deja de ser algo, la referencia es anecdótica, ¿no? Pero estuve viendo estos últimos días en los temas demográficos del mundo y de la Argentina. Acá tenemos un serio problema demográfico, porque es una sociedad que está envejeciendo. Pero por otro lado, habría que ponerle el aditamento, con un crecimiento demográfico muy desigual desde el punto de vista social. Entonces, bueno, es traducido al castellano. El segmento de la población vulnerable se reproduce a una tasa muy claramente, ostensiblemente superior que las clases medias. Entonces, ahí el problema de la pobreza, no solamente que tienen, digamos, los problemas estructurales de la economía, sino que es una explosión demográfica, es decir, hay una bomba que va a agudizar ese problema producto de la demografía. Y yo no veo a nadie que se ocupe de eso. Yo te agradezco tanto esta reflexión. Vos, fíjate, le decía recién a mi productor cuando me decía que estabas en línea o que podías llegar a estarlo, le digo, pedirle disculpas de antemano a Federico, porque seguramente quizás hoy no hablemos, puntualmente, de economía, de política, del Congreso, de mi ley, de Cristina, sino que necesito hablar de esto con Federico. Y vos, fíjate, ¿no? Tiene que ver con esta historia. Estamos tan empapados de los quilombos de coyuntura que se nos van pasando las cosas importantes también. Qué bárbaro. Sí, por supuesto. Bueno, y otro tema que va en esa línea es la fuga de cerebros y que el talento argentino cuesta muchos recursos formarlos y después se va. Y se va porque tiene una lógica. ¿Viste que nadie te pide perdón de esto? No hay dirigentes que te pidan perdón. Y es terrible. Y además que no se habla. Es como... Hay un montón de problemas que... Tanto este tema de la demografía como el tema de la fuga de cerebros son problemas sistémicos. Es decir, hay una lógica del sistema que hace que eso no se resuelva. Es decir, lejos de resolverse se amplifican esos problemas. Pero es como si hubiese decretado de hace tiempo de que hay que hablar de ciertas cosas y punto. Porque ni siquiera... Ah, no, de esto no vamos a hablar. Es que no se les ocurre hablar de eso. Ese para mí es el problema. Así es. Federico, ¿cómo te va Raúl? Raúl Obaje, te saluda. ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Vos sabés que... Nada, a mí me sorprende, ¿no? Me hace acordar un poquito a Macondo todo esto, ¿no? Lo que vos decís es realmente conmovedor. Que crecen más pobres que la clase media, ¿no? Que hay gente de clase media y que eso es una bomba a punto de estallar. Y que nadie le hace caso. Pero al mismo tiempo a veces nos informamos y tratamos de ver cuál puede ser realidad. Y el nuevo relato plantea que tal vez la realidad sea que estamos muy cerca de posicionar a la Argentina como un potencial polo mundial de inteligencia artificial junto a Estados Unidos, China, la Unión Europea, que mucho tiene que ver estas últimas salidas de Milley, donde inclusive se entrevistó con Elon Musk y demás. Bien lejos de lo que realmente pasa, ¿no? Yo creo que lo de Loan también es un enorme baño de realidad y que debería traducirse en un baño de humildad respecto de los dirigentes, ¿no? Porque el impacto de esta noticia creo yo es porque también es el reflejo de lo que sabemos que pasa hace mucho más allá de cualquier relato, ¿no? Sí, coincide plenamente. Y como dijimos hace un rato, son las manifestaciones de un país feudal que sigue existiendo y no tiene y tiene como vamos a decirlo en términos no, 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 no es que no es que tiene una jurisdicción como una provincia, pero sí tiene una jurisdicción en términos de de fenómeno. Es como si fuera una realidad sustantiva que coexiste con la realidad que analizamos todos los días. Recién lo escuché, porque vos fíjate, ¿no? A veces las desconexiones. Lo escuchaba el gobernador Valdés. Del cual, a ver, no tengo una una baja consideración, me parece que Corrientes dentro de todo a nivel económico se está moviendo. Pero recién el día 12 acaba de dar una conferencia de prensa diciendo que movió tanta gente en la búsqueda, que usó usos tácticos, que usó esto. A ver, gobernador, el día 12, o sea, dime un dato concreto de lo que está pasando. Es como que siempre se justifican con pavadas, ¿viste? Sí, sí, bueno. Llegamos a un común denominador. Es como una crónica de lo acaecido, de los esfuerzos realizados. Y es como si se cambiara el valor del esfuerzo por el valor de la solución. Sí, está bien. ¿Y cuál es la solución? ¿Y cuál es la solución? Estamos en foca cero. Estamos en foca cero. Si no me das resultado, ¿qué me importa, no? Las primeras horas había gente de seguridad que estaba con una remerita, no sé si lo viste, con pantalones cortos, adentro de la... No, una cosa que puede ser una precariedad. Ah, sí, 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 sí. No, una precariedad. El corriente no tiene perro K9, Fede. Entonces digo, no tenemos nada. O sea, es tan endeble todo el sistema que ojalá cambie un poco la historia, pero me quiero quedar con esto, con esta reflexión. Habría que empezar de a poquito a... Esta es la Argentina de lo urgente y no de lo importante, ¿viste? Estamos siempre en lo urgente. Tenemos tantos temas urgentes que nos obnubilan, ¿viste? Y a lo importante no le damos bola. Esto es muy importante también. Sí, además, pero aparte yo te agregaría, además de los temas urgentes que pueden ser más o menos importantes, en la agenda incluimos la frivolidad. Exacto. La diatriba menor, el chiquitaje de cabotaje, de porque dijo, cuando dijo esto, entonces quiso decir lo otro, mirá bien que... Y no tiene sentido. Es decir, con la magnitud de los problemas que tenemos, gastar energía en disquisiciones menores que son producto de polarizaciones espúreas, me parece que es un... Tomando una frase que utiliza Miguel Milet con la fatal arrogancia, esto es la fatal indiferencia a los temas que son sustantivos, ¿no? Federico, querido, mil gracias por esta charla. Abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Ferry González, analista político, hablando de esto, de las cosas importantes, de lo que nos está pasando por las narices todo el tiempo, seguramente, no sé si hoy, porque claro, hoy la está llamando todo el mundo, ¿no? hay organizaciones ONG de trata de personas que vienen denunciando hace tanto tiempo y que quizás por esto que acabamos de reconocer y de reflexionar con Federico, la urgencia de determinados temas va postergando esas charlas, ¿no?